En este momento nos estamos alistando para ampliar todas las capacidades de este equipo para brindar la mayor seguridad durante la COP16. Tenemos más de 10 aeronaves, no solo de la Fuerza Aérea, que prestan su apoyo desde diversas unidades, de hecho nosotros venimos de otra unidad, porque precisamente el objetivo es darle la tranquilidad a toda la comunidad caleña de que estaremos aquí brindándoles la seguridad necesaria para que este evento se pueda desarrollar de la mejor manera. Hoy en el Comando de Aerocombate Nº 7 están disponibles todas las capacidades que podemos desplegar en el suroccidente colombiano. Esto incluye aeronaves de ala fija, aeronaves de ala rotatoria, aeronaves con capacidades distintivas de inteligencia y guerra electrónica y todo el sistema de aeronaves remotamente pilotadas con las que cuenta la institución. La Fuerza Aérea Colombiana ha diseñado el Plan Escudo para reforzar la seguridad aérea en Santiago de Cali durante la COP16. El Comando Aéreo de Combate Nº 7 ha desplegado aeronaves de ala fija, rotatoria y remotamente piloteadas para asegurar el control del espacio aéreo. Hay un plan para el control del espacio aéreo, no solo con aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, sino también con la Fuerza Pública, con aeronaves de Policía Nacional. Como Fuerza Aérea Colombiana tenemos que ejercer el control del espacio y vamos a garantizar los diferentes vuelos de reconocimiento sobre la ciudad y sobre los alrededores de la ciudad para velar por la seguridad de todos los caleños y todos los vallecaucanos. Igualmente, en el marco de la Conferencia de las Partes, por primera vez en Cali, se usará el sistema ScanEagle, que permite vigilancia continua de más de 12 horas, transmitiendo imágenes en tiempo real al Centro de Comando y Control del CACOM 7. A todos los caleños, a todos los visitantes extranjeros, quiero decirles que pueden estar tranquilos. Su Fuerza Aérea Colombiana y sus fuerzas militares van a trabajar 24 horas para que puedan desarrollar este evento de la mejor manera. Gracias.